Hemos tenido entonces ya 12 pilotos liderando la carrera, 17 cambios en punta, es justamente el 17 de Genset quien está al frente. Duelo por posición entre Jamie McMurray y Jimmy Johnson, haciéndolo por el séptimo lugar, atacando Tony Stewart, pasaba a Genset, queda ahora por la línea externa, por dentro del 17, hay contacto entre los dos, se tocaron y se fueron contra el muro, bandera de precaución en la novena del día, al frente del grupo, incidente entre Matt Kenset y Tony Stewart, increíble daños en la parte delantera izquierda del auto 17, una pena esto para Kenset quien había liderado 26 giros, baja la malla Tony Stewart, ya está fuera de carrera su compañero de equipo Ryan Newman y parece que es el mismo caso por ahora para Smoke, Steve Barrington preocupado, tratando de escuchar lo que tenga que decir su piloto, increíble esto, peleando por el liderato, contacto entre Kenset y Stewart, dos pilotos que han ganado en el pasado en esta pista, dos victorias para Kenset, una, en 27 participaciones para Tony Stewart, Steve Barrington muy desgustado, parece que el daño es terminal en el auto número 14 del actual campeón de Copa Sprint, reiteración, Iba el ataque Tony Stewart en la 1 y 2, por dentro, entraba con mucha velocidad, aprovechaba Kenset para aplicar antes el acelerador saliendo de la 2, quedaba por dentro entrando la 3 y 4, subían en el peralte, contacto, el momento de acelerar se cruza el 14, los dos se van contra el muro interno, bastantes daños en el auto del actual campeón y también en la esquina delantera izquierda de Kenset, el último campeón antes de la implementación del chase, nueva reiteración, de costado, fuerte el golpe contra la barrera Safer, el auto 17 de Kenset, dos pilotos que seguramente van a estar en el chase, pero que hoy no tendrán el resultado que esperaban después de haber liderado la competencia, alcanzó a registrar un paso, mira esto, Ok, ahí está Bristol, ahí está Bristol, no le gustó a Smoke, te digo una cosa, ha subido Matt, ha subido Matt, me recordó, ustedes se recordarán de aquel incidente de Robbie Gordon, Michael Waltrip, ahí está, bueno ahí está por supuesto, en Bristol, en Bristol, y Smoke, y Smoke, y Smoke, y te digo una cosa, y esto, y esto, y esto solamente significa buena noticia hasta cierto punto para Bruton Smith, para el dueño de la pista, bueno ahí se ha tocado entonces, y el casco, el casco volador, sí el casco volador de Tony Stewart, Tony Stewart que no ha tenido un buen desempeño, pero ahí está el momento, vamos a ver, se presentó a la vuelta número 332, ¡bom! Bueno, qué buenos estos cascos, ¿no? ¿Qué cosa? Aguantó el golpe con todo ese Simpson, sí, sí, ¡pom! ¡Pom! ¿Apuntó bien? Sí, exactamente. ¿Por qué he visto más de uno que no te ha hecho strike? Sobre todo le hizo, bueno, levanta la mara ahí, se la ha perdido de frente a él. ¡Pristol! Bristol Baby, Smokey Cancer, pausa, regresamos, regresamos por ese mismo.